Es el Macabelly, Palvarrientos, la versión uno, oye, amigo del problema, ya. Fumando hierba, amigo del problema, enemigo de la traición, el barrio medio escuela, el barrientos, fumando hierba, amigo del problema, enemigo de la traición, el barrio medio escuela. A qué tiempos aquellos, pero el tiempo vuela, tropecé chingos de veces con la misma piedra, yo era un niño, no sabía cuál era el problema, poco a poco esos vergasos me pusieron verga, yo no tuve a mi jefito, mi vida fue perra, y aunque al chile no parezca, la puerta se cierra, el problemático de la familia, el malo de la escuela, el pinche mal andrío, me decían si se acuerdan. No tuve de otra, yo busqué trabajo, moviendo droga y cruzando vatos, no tengo miedo a caminar descalzo, he sufrido en carne y hueso lo que es no tener pa' un taco, tenía amigos, ya no tengo tantos, se fueron abriendo los pinches falsos, hasta familiares que apreciaba tanto, se les alborotó la lengua y los bajé del barco. Tuve familia y cambié de rango, ahora con los güeros ando camellando, mi esposa y mis hijas son lo que yo amo, a la jefita no se diga de ella yo me encargo, me duele ver que les afecta a estos, se supone deberían estar muy contentos, la pinche envidia los mantiene atentos, para el que no me conoce yo soy el barriento. Fumando hierba, amigo del problema, enemigo de la traición, el barrio medio escuela, fumando hierba, Amigo del problema, enemigo del problema, enemigo del problema, enemigo de la traición, el barrio medio escuela, Tranquilo, me verán fumando mota, pa' que guardar dinero si la vida ya es muy corta, con unas ultras arriba de la troca, o con mis camaradas sigue firme mi flota, Ando zumbando con el Rodríguez, allá en San Carlos ya saben como se vive, en del río Texas también me verán feliz, con unas bien heladas y con mi cuñado Ortiz, Allán del Fuentes y también zumba el mando, echo vergas en las trocas y carros, son de mi cuadro, con ellos no hay fijón, ando siempre relajado pero listo pa'l topón, mamalón, ando tirando rollo con mi amor, con mis chavalitas para donde quieran les doy, me levanté machín, pues conozco la pobreza, y tengo una testigo que me apoya, ese es mi jefa, conmigo tienen paro pero no más no la cague, en el que quiera hablar y el que no, pues que no me hable, a última hora no le debo nada a nadie, me llamo Luis Barrientos, hay no más pa'l que no sabe, y me gusta zumbar, me suelo relajar, ya mis amigos saben, me la llevo suave, no me sé dejar, y me gusta zumbar, me suelo relajar, ya mis amigos saben, me la llevo suave, no me sé dejar, no me siento hierba, amigo del problema, enemigo de la traición, el barrio medio escuela, El barriento Fumando hierba Amigo del problema Enemigo de la traición El barrio medio escuela Oye, hay que agorrazar Es el comando Pal barriento La versión uno Y un saludo de parte de él Para su jefita Que la quiere un chingo Hasta el río Pa' Rodríguez Y un saludo pa'l Mando Pa'l Vicente Pa'l La Bomba Pa'l Güero Pa'l Nando Y pa'l Negro Pa'l Tavo Pa'l Horacio Pa'l David Pa'l Mark Pa'l Willy Hasta Big Lake, Texas Pa'l Andrés Pa'l Chente Pa'l Frankie Pa'l Eric Pa'l Eric El Fet, baby Oye Es el pinche macabélico El comando explosivo Pa'l 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 Gracias por ver el video.